¡Hola a todos! Soy vuestra comida favorita y ven acompañado de Nier Automata Y como recordaréis, no lo dejamos en el menú este, lo dejamos aquí fuera En el pueblo o ciudad de aldea abandonada de los robots que no querían atacar Son simpáticos, son buenos Y antes de empezar quería mirar un poquito el tema de las mejoras Porque yo sé que he conseguido un montón de cosas, entonces me he puesto a mirar un poco el inventario A ver qué cosas tengo, ¿no? Entonces, aparte de las dos espadas Y... oye, por cierto, pone ahí bonificaciones Más velocidad de ataque y esta no tiene nada Vale, esta tiene velocidad de ataque, supongo, porque está mejorado Y lo de L5, F2, creo que es la cantidad de... bueno, lo pone ahí Es la cantidad de combo, que supongo que será combo ligero Y lo otro será el combo fuerte, que serán dos golpes, supongo Ay, el combo de las espadas grandes es de dos, en fuerte o flojo, da igual Porque yo puedo ponerme las espadas grandes como espada floja O como ataque flojo, ya sabéis que el ataque flojo es al cuadrado y el ataque fuerte es al triángulo Entonces yo con el triángulo hago el ataque fuerte, que dependiendo de las espadas que tenga yo ahí puesta, ¿no? Entonces yo puedo utilizar un arma, cualquier arma, para ataque ligero o para ataque fuerte Entonces me he puesto cotilla por aquí Y he visto que tenía programas de ampliación para el pod El láser, que no tengo otra cosa Me he equivocado Ahí, chip de ampliación Vengo al tipo A Que son... estos son como diferentes personales Yo puedo crear el pod como quiera Entonces como tengo tres... Tres stacks Como tener tres partidas diferentes en un juego Los celdas siempre tienen tres partidas de guardado, ¿no? Pues esto es lo mismo Es como tener tres configuraciones del pod diferentes Entonces vengo aquí a personalizar Todos los chips Y aparte de... Chips más... Y aparte de estos de nivel fácil Veo que tengo unos cuantos más De hecho estáis viendo que tengo todos esos hasta aquí Hasta la acelación V2 Sí, tengo todos esos Así que voy a empezar a rellenar espacios, ¿no? Digo yo Mira, el que quiero más que nada es este de aquí que me ha molado El autoobjeto Eh... Con 30% menos de la vida se utiliza un objeto que me cura el 10% Este lo mismo, pero que me cura un 15% Así que voy a poner... ¡Hostia! Hostia, ¿habéis visto lo que ocupas, chaval? La leche Vale, el tipo de mejora creo que es Dependiendo del color Veas, este es blanco y por eso ocupáis el espacio en blanco Pero yo estoy viendo que es como si Cada mejora de estas Mover Es como si... Vale, no, no, nada, nada Veis como si tuviera un espacio No sé si lo veréis en el vídeo Pero no, es simplemente algo que está así tal cual Vale, el autoobjeto es algo muy bueno que lo tenía en el inicio del juego Y obviamente lo sigo queriendo aquí O sea, que aumenta la tasa de objetos caídos en un 20% Esto también está bastante bien, me mola Aumenta la distancia de evasión No me hace mucha gracia Eh... 15% De restaurar el 30% del daño sufrido Está bien Recuperar el 10% causado como daño de puntos de vida ¡Uh! ¡Uh! Esto es como el robo de vida Eso sí Lo quiero Vale Ahora entiendo El por qué hay tanto espacio abajo sin desbloquear Ahora lo entiendo No sé el daño físico un 10% El... Añade un tajo débil a ataque con arma ¿What? Añade un tajo débil a ataque con arma ¿Esto qué significa? ¿Que aumenta mi combo? O... No lo entiendo No sé exactamente ¡Hostia! Súper grande Dijo ella ¡Ja! Ya, vamos a intentar que así Voy a guardar rápidamente Para que... Las nuevas cosas que no me he puesto Y vale, ahora tengo lo que es Porque la verdad Me viene bastante bien Que utilice el objeto de forma automática Está... Está bastante bien Eh... Voy a hablar con el robot de aquí A ver si me dice algo No deseamos la guerra Vale Por cierto También me he leído un resumen De toda la saga De toda la saga No, de toda la historia Que hay entre Drakenward y Nier Y está bastante conectada, ¿eh? Bastante Y le ha dado sentido A todo lo que no entendí Del primer Nier ¿Eres mujer? Porque tenéis los ojos verdes, ¿no? En vez de rojos Ah, como la tecnología De las gráficas nuevas Es como si estuvieran cantando niños Robóticos No te preocupes No somos enemigos Ah Me parece simpática la canción De una manera blanca Significa rendición Ya, no sé La inventamos nosotros A ver qué más cosita hay por aquí Hay que investigarlo ¿What? Máquina maquillada No sé si lo veréis Pero esto Tiene los labios pintados Y tiene una joya en el dedo Tiene un anillo Lol Ah Don Jean Paul Es como si estuviera imitando algo, ¿no? Agitar banderas Es divertido Voy a leerlo normal No luchamos ¿Esto es una tienda? No Es una máquina travesti Tienen diferentes Ah, por cierto Algo que se me olvidó comentar Que al final Me corté en el episodio anterior Y se me olvidó Lo voy a decir ahora Antes de continuar Eh El mismo Yoko Taro Confirmó Dos cosas del primer Nier Una Que me muero Dos Emil Es gay Sí Lo es Y tres Eh Kainé Hermafrodita Sí Ahora vosotros analizad la información De la forma que queráis No luchamos Ya está Eso es todo lo que tenía que deciros Lo confirmó el mismo Yoko Taro, ¿eh? El director del juego No somos el enemigo Supongo que habrá que hablar Con alguien en concreto, ¿no? No deseamos la guerra Puedo llegar hasta ahí, ¿verdad? Y puedo llegar hasta ahí también ¡No! ¡Uy! Voy a robaros ¿Por qué no me fío de vosotros? Todavía aquí camino Y hay un robot también Que ha muerto aquí ¿What? ¿Por qué hay un robot ahí? ¡Ah! Misión Máquina bola Máquina bola Quiero hablar contigo Máquina bola Máquina bola Máquina bola Ah, que no me dejas hablar con ella Máquina con sombrero La existencia precede a la esencia Eh El hombre no es más de lo que hace de sí mismo Además Eh Hola Sí ¿Quiénes sois? No, no me lo digáis Ya he deducido que estáis aquí Para escuchar mi ponencia Acerca de los misterios de la existencia Creo que es un detective De acuerdo Empecemos por el concepto del existencialismo Oh, por Dios, en serio La esencia y la existencia Son dos caras de la misma moneda No me va la filosofía Y aún así ¿Qué es la existencia? Me alegra que me hagas esa pregunta Para responderte necesito varias horas No entiendo nada No tiene sentido hablar con Jean Paul Hace tiempo que dejamos de intentar entenderlo Se pasa el día soltando estos disparates Y dice que son filosofía O no sé qué Por cierto, este es el que ha mencionado La tía de la robot maquillada Si tienen curiosidad con él Será mejor que hables con sus seguidores Al menos suelen usar sus palabras Suelen usar palabras que se entiende ¿Que tienes seguidores? Fans Más bien Pero sí, hay más de uno que se traga Toda esa patata de lo que dice Ni idea de por qué Supongo que tiene que haber gente para todo Está plasmando la realidad Básicamente Es una coña ahí Al cristianismo no, obviamente Pero a la religión ahí Tiene incluso un seguidor en esta aldea Ah, en esta aldea ¿Conoces la máquina con la cara llena de pintura? Esa es La melancolía de Jean Paul Por ahí no puedo seguir He dado la vuelta Me interesaría saber si he dado la vuelta Nos luchamos A ver, quiero ver que hay por aquí abajo Oh, un cofre tocho No puedo abrirlo Así que ya me veía No deseamos la guerra Así que voy a dejar de De intentar abrir los cofres tocho No hay nada ahí Allí parece que sí hay algo Que aquí hay muchas cosas No somos enemigos Vale Lo mismo, lo mismo ¿Puedo subirme aquí? ¿Lolo? ¿Puedo subirme? Vale Ahora quiero llegar ahí arriba Llegué Hola Agitar banderas es divertido No luchamos Es que eso es una misión secundaria Lo de la Lo de hablar con Con la mujer esta De la El Jean Paul Entonces eso lo haré yo Por mi propia cuenta Después Ey ¿Una tienda? ¿Una tienda? ¿Puedo entrar a la tienda? A ver Veo el icono Oh Oh Refrigeración Para tener menos CD, ¿no? CD es cooldown Que a su vez es Enfriamiento en inglés Que a su vez se utiliza En las gregas de los videojuegos Para indicar que una habilidad Tarda menos en Sogetsu He rezado por él Recuperar Dame tus Dame tus materias Dinero Velocidad Ofensiva Ah, vale Eso es lo que me dan los chips Vale Es recuperar cada vez Lo que me dan los chips Para el pod Puerta que no se puede abrir Estupendo Pues entonces solo me queda Mirar el camino de abajo Si no me equivoco Porque esto me lleva A otro camino más Joder Esto no parece tan grande No es por nada A ver, niño O corres o te pego ¿Dónde me lleva esto? ¿A la salida? No sé Me pierdo un montón En esta mierda de sitio Vale ¿Dónde hay que ir? Mira Para empezar Aquí Quita Se supone que hay una misión o algo Ah, vale Que esto es Jean Paul Y la mujer maquillada Que estará O arriba O abajo de aquí Supongo A ver Pero de donde hay que ir Es aquí al fondo A la izquierda Es exactamente ahí abajo Pues entonces hay que bajar por aquí Déjame adivinar Por aquí ya he bajado yo antes Y había un cofre Oh, no Hemos vuelto aquí Gracias Gracias Contigo hay que hablar, ¿no? Pascal ¿Sabes? Ya tenemos una cierta relación Con vosotros, Andoride De hecho esperaba Que le pudierais llevar esto A Anemona Al campamento de la resistencia What? What? ¿Qué es? Es un filtro de combustible Que me pidió Si lo llevas Le quedará claro Que somos un grupo pacífico Muy bien What? ¿Tienes relación con Anemona? ¿Qué me estás comentando? Guardado O sea, ¿tenemos que volver A con Anemona? No sé Voy a investigar Lo ha sido un poco, ¿vale? Y ahora os comento Vale Ya tengo todo lo que veo Todo lo que tiene que pillar por ahí He cogido como Dos misiones secundarias Y también he vendido cositas Que pillé en el parque de atracciones Y me he sacado un dinerito Que viene siempre muy bien Uh Zona nueva Así que Ahora mismo vuelvo a estar perdido Sin saber qué hacer Aunque el mapa me indica Una misión Que no sé si es La secundaria Que he pillado Porque es que no me dice nada Tiene de mejora Corp Tiene acampamento ¿Pero eso es el campamento? Sí Es el campamento Vale, pues ¿Cómo puedo desplazarme allí rápidamente? No puedo, ¿verdad? No puedo Shit Pues tengo que ir a pata Tengo que ir a pata, gente Nos vemos allí Eh Por cierto Los robots Actúan demasiado humanos Es que Literalmente parece que fueran Personas Que Parecen personas transformadas en robots En serio Es Tal que así Literal Lo parecen Mucho Eh Como digo Compré tres armas Una lanza Una espada Y Y otra Bueno, cuando me da la vuelta De repente Me vendían de todo Sí Así que Nada Como digo Nos vemos ahora en el campamento De la resistencia Oh, espera ¿Qué le pasa a esta? Ah Esta es la del La del La del Júpiter, ¿no? Que le espero un mal augurio, ¿no? Una operadora ¿Cuál? 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 Afectaría mi eficiencia A ver si se va a enamorar de mí ahora Se va a enamorar de mí Ah, por cierto Ay ¿A dónde vas, niño? Mira Si hago esto Se le veía un poquillo Y ahora Si esperamos unos segundos ¡Ja! Se aparta Se aparta sola Hay un logro que hay que hacer eso Unas diez veces Ya Ya lo haré Fuera de cámara Y disfrutaré No No pa Aunque a ver lo que tardan Viendo los fanarts que hay Que tardaron bien poco en salir los fanarts de esta mujer Uy, al final estoy aquí en la con la tontería, ¿eh? Pues no me extrañaría lo poco que tarda en salir Gente ahí de esto No me extrañaría Para nada Para nada De hecho, Overwatch incluso echó abajo los vídeos En Pornhub y esta gente En Jopon En estas páginas Sabéis, no las conozco No No suelo Habituarlas Uf, estoy reventado Te hacemos tan pronto como haya descansado un poco Vale, vale Tengo que dormir Bueno, voy a dormir Yo he entrado aquí No, en verdad no siquiera sé por qué coño he entrado aquí Pero ya que estoy, venga Descansa, niño mío Aunque voy a descansar yo Tú te vas a quedar ahí de pie mirándome Guardar Por supuesto ¿Quieres continuar? Por supuesto Eh, como digo Bueno, el primer Nier no tenía teletransporte No tenía transporte rápido Pero tenía el barco más adelante Que era un transporte medio rápido Tampoco es que el mapa del primer Nier fuera enorme Es de hecho, obviamente, pues Más grande Eh, hola A ver si tienes armas nuevas No tiene armas nuevas Pero ya puedo comprar esta Que la voy a comprar Por el tema de Si acaso Eh, no Si acaso Para uno de los finales Me hacen falta todas las armas Porque, por ejemplo Para pillar todas las armas del primer Nier Tenía que hacer todas las misiones secundarias Y Y todas las armas eran necesarias Para desbloquear los siguientes finales El El final B C y el D Este juego, pues Como ya me dije En el primer capítulo Tiene 25 finales Tiene final A, B, C, D F, G, H, I, J, K, L, M N y E, N, O O, P, Q, R, C, T, V, D, X, Y, Z El abecedario entero sin la M Y la Iñe Bueno, la Iñe en verdad no entra Bueno, sí Para nosotros, sí Fuera No quiero comprar nada Ok Arigato Gozaimasu Voy a ver si están las pedis rojas aquí todavía Necesito Asegurarme De que no hacen nada raro Mmm ¿Por qué Estáis Aquí Quiero saber si Quiero saber quiénes son Quiero saber si realmente son ellas dos Tengo un paquete para ti Una máquina llamada Pascal Un filtro de combustible Perfecto Nos estábamos quedando sin ellos Espera ¿Habéis conocido a Pascal? O sea, ¿Sabías que había máquinas buenas? Y no me has dicho nada Coral de la aldea Soy inofensiva Y además tiene medios para construir Intrincados dispositivos Que nosotros no podemos crear Acá me lo proporcionamos Aceite y otros materiales Podemos llamarlo una forma de comercio ¿Y por qué no nos habías dicho Que existía eso? Ya veo En cualquier caso Si vuelves allí Lleva a Pascal Este aceite de alta viscosidad Vale Déjame adivinar Es lo siguiente Que tengo que hacer ¿Verdad? Por cierto Me están dando aquí Otra misión secundaria Esta buena mujer Sí Ah, soy los nuevos modelos de George ¿A verdad? Ahora que lo dice Supongo que somos los más recientes ¿Necesitas algo? Seguro que los últimos modelos Podéis encargaros de cualquier cosa ¿Eh? Quizá incluso podáis No debería pedirlos Sería de mala educación Nah ¿Por qué no dices lo que pasa? A lo mejor podemos ayudarte Bueno, si insiste Resulta que un amigo mío Ha desaparecido Aquí todo el mundo ha desaparecido Eso no suena bien Eh... ¿Dónde se le vio por última vez? En el almacén de materiales Donde trabaja ¡Uh! El almacén, ¿eh? Podemos echar un vistazo Por favor Lo haríais sin el... ¡Yo! ¡Por favor! ¿Veis? La zona de materiales Es la que está ahí al fondo Por la puerta que yo no podía entrar antes Pero mi misión principal No me indica ahí dentro Me indica Me indica ahí Al día de pasca O sea que tengo que ir ¡Ah! Que bien este viaje tan... ¡Ah! Tan de gratis Pero claro Lo que hay en las aldeas Es una máquina de... De guardado Esto sí parece un máquina... Una máquina de teletransporte o algo ¡Ah! Míralo Me gusta la voz que tiene No tiene bocas Por cierto, me encanta como hablan sin mover los labios Porque lo de transporte ¿Veis? Solo tengo el búnker No he desbloqueado ningún otro lugar de... De viaje rápido así Guardado rápido Y... Pues nada Creo que tendría que meter otro corte Para ir hasta la... Hasta la aldea de este buen hombre Pues lo mismo digo Si pasa algo Pues os lo pongo Creo que ya habéis visto las armas que he pillado, ¿no? Pero igualmente os las enseño si queréis Y vemos ahí un poco la historia esa que dice que tienen O el texto Eh... Azotes de las bestias Historia Esta ya lo he leído, creo No, era de una vez Había tres princesas en la del medio normalista Pero todas le conocían su gran belleza Cuando tuvo edad Se casó con el rey De una nación vecina No, no lo he leído Esto... Esta espada parece de Drakeengard Creo, ¿eh? Tiene su rollo Un de los bandidos saquearon la aldea de una joven Para proteger a su familia Cogió una daga Que su padre había hallado en las montañas Y mató a uno de ellos El resto huyó para no volver Contrato virtuoso Espada mecánica Cuanto más rey Antigualeo Más me fascina la especie humana Las biomecánicas podemos... Las biomáquinas Debemos hacer lo posible Por preservar estos preciosos artefactos Y seguir grabando contenidos Señor de las bestias Fue la que leí Y está Humano lucha ¿Por qué? Lanza mecánica Me llamo Platón 1728 Soy una máquina fallida Me diseñaron para el combate Pero no puedo usar armas Todos se ríen de mí Y mi vida es horrible Pobrecillo Pobrecillo Nos vemos en el punto, gente Mira, vamos a hablar con él ¿Qué te cuentas? Pascal Me ha sotido aceite Tiene alta viscosidad Anemona es muy amable Y comprensiva Ojalá todos los androides Y máquinas pudieran vivir juntos Y en paz Eso nunca va a pasar Supongo Si podrías haber orgullo De alguna de las otras máquinas Lo agradecería mucho ¿Qué? 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 ¿Hasta se oye al fondo? Ey, hay como un castillo allí Hombre, menos mal Algo interesante Todas las máquinas Yorha ¿Todas? ¿Cuántas hay? ¿Pero estoy aquí al lado? ¿Azómate ahí me hablas? La llamada telefónica es innecesaria Estamos al lado Ah, por fin voy a poder probar mis nuevas Mis nuevos chips Del... Del pot Me pregunto ¿Cómo coño te equipo? Ah, no, espérate Lo vi Pero no me lo... What? ¿Qué cojones? ¿Era un pájaro? Eso luego tengo que verlo Me ha aparecido un pájaro ahí o algo Ah, son animales, coño A ver A ver el enemigo clase Goliat Hostia, no era un pájaro Era viento Dios santo lo que hay ahí Coño, si sobresales de los edificios Espérate, creo que en la clase Goliat Se refería al... Al tipo motosierra este Del que enfrentamos al principio del juego ¿Puede ser? Vosotros sois... Sois amigables Os amo I love you Mira, por aquí podía pasar antes ¿Ande podía ahora? También puedo Míralo, otra motosierra de esa Dios ¿De dónde ha salido? Míralo con las motosierras ahí ¿Por qué? ¿Por qué esos pasos están bloqueados? ¿En serio? No Ay, me quemo Me quemo Me he metido yo solo tres veces ahí dentro Yo solo me he metido ahí dentro Uy, al menos puedo pasar por esas zonas Creo que me... Creo que me han dado pala de resistencia ¿Puede ser? ¿Aquí hará cuando la historia se pone interesante en el juego? ¿O cómo va? Espera, ¿qué? ¿Qué más de uno? ¿Qué más de uno? ¿Es peligroso? ¿No hay que ir a la cabeza de ese gran ejército? Hostia, el ciervo ¿Debemos andar con cuidado? Por eso es que tenemos que ir con cuidado Cerca de sus piernas, ha dicho Yo me entiendo Hay dos, ¿no? Dios santo Están atacándole Ah, vale Le están atacando con otras naves Vale, vale, vale Eh, vale ¿Dónde dice que está mi unidad de... De fly? De vuelo Ey Oh Está muerta Ah, en el tejado de por donde nosotros llegamos Vale, que fue por donde nosotros venimos por primera vez con nuestra máquina Con nuestra máquina de vuelo Vamos ya Vamos 2B Pero esto no me va a permitir probar mis nuevos chips Bueno, sí, si me quitan vida a lo mejor sí El de... El de curación automática Quizás sí funciona de esa manera Aún si voy metido dentro del traje Madre mía Me han encendido hasta la linterna Curioso Se supone que soy un androide Debería tener visión infrarroja Visión... De rayos X Visión de... Todo tipo de visiones Debería Menos del futuro Ahí va a entrar algo Yep Dispara No va Ay, mierda, casi le doy No Hostia, este no me lo esperaba Ahí, dale, dale, dale Dale fuerte Bueno, según esto tengo que tirar para adelante Por aquí Oh, puta Me ha dado con... Ah, me ha dado con los dos Justo como a mí me gusta Quita No hace falta que le fije el blanco Y yo intentando mover la cámara Ah, vale, es que no me deja pasar No, me está haciendo el mismo ataque de antes O sea, ¿tengo que matarla? ¿Así? ¿Desde tierra? No lo sé Vale, viene el ataque doble Viene el ataque doble Se viene Esquivado Es así Dale un poco también con el amato Chai Ay, me ha dado con los dos Mi garganta quiere morir Ah, al final te voy a matar con la tontería Oh, shit Oh, shit Que se viene la bola Que se viene la bola Dale caña Si te voy a acabar matando Nope Ahí, ahí Vale, vale, vale Ahí Uh Ya, no lo acierto todo Ey, puedo esquivar en el aire Eso sí que no lo esperaba Ey, ya me estoy acostumbrando un poquito mejor al juego, eh Ya esquivando ahí los ataques a última hora Ah, que esta Coño, que no voy a fijar que me he tirado el brazo Un poco ahí con el alma fuerte Tengo el rayo Tengo el rayo de la muerte No tengo el rayo de la muerte Tengo el rayo de la muerte Hostia Vale, ha muerto él Ha muerto él Ah, ahora Vamos, vamos Pone la mía Da igual, ¿no? Esto mismo Ya podían dejarme el cacharro este Para que pudiera volar entre lugar y lugar Va ¿A dónde hay que darle? ¿Te imaginas esto al final del juego? Antes de que muera la humanidad La poca La resistencia Y dice Ale, ya está Ya te ha pasado ni eso Y digo Hostia, que rápido No disparo, da igual Rayo de la muerte Misiles Misiles en todas direcciones ¿Puedo? Sí, tengo ataque físico Ah Es que ve, estos son 10 de daño Y esto es más daño Creo que va a disparar Sí Pero solo un poco Espérate Misiles de la muerte Wow ¿Ya o qué? ¿Se te acaba la batería de eso? Ya digo ¿De dónde coño han salido los dos? Ay, mierda Me metí yo solo dentro Misiles No Pero he subido de nivel Odio las dos Las dos barras negras En serio Porque me Me fastidia en la miniatura ¿Va a cambiar el mapa? Sí, ha explodado Sí, ha cambiado el mapa creo Alertas Oh, Dios mío Cuatro alertas Claro Es que antes no habíamos empezado el juego En esos 10 años nosotros no estábamos jugando Ahora, pues que estamos jugando Pues obviamente tienen que mostrarse Para añadirle trama Al tema Pero el juego te va El juego mete Giros de trama muy tochos En serio No te esperan nada de lo que va a pasar No es como en otros juegos Que tú dices Vale, pues seguramente ahora me encuentras malo O veo O veo como alguien me traiciona Pero este juego es que no No te esperan nada No sabes nada de lo que te puede venir No te esperan nada de lo que va a pasar Uh, no puedo dar tiempo aquí va Bueno, me ha dado ¿Se ha cargado el niño al otro? ¿Lol? Sí, se lo ha cargado Qué bueno eres, ¿no? Vale, pues necesito un punto de guardado Me vendría de puta madre Creo que aquí hay uno Eh... O eso es un... Se supone que ahí arriba hay uno Creo Pero... ¡Ah! Hay un punto rojo ahí No sé lo que es O cómo llega hasta él Puta madre Eh... No tengo normas de subir arriba, ¿no? Creo que ahí es donde yo estaba Es que quiero guardar Quiero guardar Pero no tengo un punto de guardado Por aquí cerca No está ahí metido, ¿no? En plan... Ahí... Cudriñado Está ahí, indica que está ahí en la esquina Eh... ¿Dónde me mandas? ¿A la resistencia? No Eh... Vale, ¿dónde está la resistencia? Ah, sí, me manda No No, 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 no Me manda aquí Vale Pues yo pide la resistencia Y voy a guardar la partida Y finalizar Ya en el siguiente episodio Vemos lo que se traman por ahí Ah, bueno, espérate ¿Puedo subir por aquí? Pero aún así El punto de guardado Según eso está ahí arriba O lo que sea que haya Ahí arriba hay algo He visto unas calerillas Ah, vale No, hay un robot ¿Lol? No sé Eh... Nada, gente Me he finalizado por aquí el episodio Eh... Si ocurre algo Si hay diálogo Uy, que me caigo O si hay diálogo O lo que sea Os lo pongo Yo finalizo ya Pero aún así Os lo pondré en los fragmentos En los que comenten lo que sea Así que... Como si porque tengo que ir a la guarda Tengo que irme a comer Así que como siempre, gente Espero que os haya gustado el vídeo No olvides votarlo si ese ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Nier Automata Adiós Mira, mira, mira Espera, espera, espera Mira la máquina allí destruida Mira el boquete que ha hecho aquí en medio Me ha cambiado el mapa Madre mía Ahora sí Chao